treinta y ocho de la mañana, y bueno, pues nos vamos con información desde el puerto de progreso, le damos los buenos días a Oscar Pérez, saludos. Buenos días, buenos días, saludos desde el puerto de progreso, pues te informamos que ayer lunes inició oficialmente el nuevo ciclo escolar, aunque como se sabe, esta semana no habrá clases en las escuelas públicas de nivel básico, sino que se destinarán estos días para organizar e informar a padres de familia el protocolo para el regreso a clases seguro que proponen las autoridades educativas en medio de esta pandemia del coronavirus covid diecinueve. Por lo anterior, decenas de padres de familia de este puerto asisten desde ayer a reuniones informativas en los planteles con el fin de conocer cómo funcionará cada escuela y cómo se atenderá a los alumnos que asistirán bajo la modalidad presencial o a distancia. En contraste, las escuelas privadas del municipio sí reanudaron actividades este día, pero mediante la modalidad en línea. Solo en algunas escuelas públicas de este municipio, como ya te informamos Wendy, los padres de familia y autoridades escolares acordaron que las clases se ofrecerán totalmente a distancia, al igual que ocurrió durante el pasado ciclo escolar. En otros casos, los padres aún determinarán qué modalidades optarán para sus hijos y otros más esperan asistir a las reuniones informativas durante estos días para enterarse de lo que proponen las autoridades escolares y definir si sus hijos tomarán clases en la modalidad presencial o a distancia. Por otra parte, te informo en temas municipales que integrantes del sindicato de recolectores de basura del municipio de Progreso sostuvieron una reunión con el contador Emilio Góngora Ortegón, quien a partir del 1 de septiembre asumirá la dirección de residuos sólidos del municipio, mejor conocida como Prolimpia. Como se sabe, esta empresa es encargada de la recolecta de la basura en todo progreso y con el inicio de la próxima administración 2021-2024, se propone mejorar el servicio que actualmente ofrece con el fin de cubrir en tiempo y forma los horarios y rutas establecidas, según señaló el funcionario. Tras la reunión sostenida con los recolectores, Emilio Góngora indicó que el sistema Prolimpia buscará recuperarse, pues en la pasada temporada vacacional hubo un aumento notable en la demanda del servicio, debido a que la presencia de numerosos visitantes acapararon el servicio, pues en sus predios veraniegos, tanto en la cabecera como en las comisarías. El entrevistado añadió también que ya se trabaja en la reparación de varias unidades y camiones recolectores que se encontraban fuera de servicio, por lo que se espera que Prolimpia inicie el uno de septiembre con nuevos bríos en beneficio de todos los habitantes del municipio de Progreso. Por último, Wendy, te comento que la policía municipal y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública sofocaron ayer por la tarde un incendio registrado en céntrica taquería de este puerto, ubicada en la calle treinta y tres por ochenta y dos, a espaldas del Palacio Municipal. Vecinos fueron los que dieron aviso de este siniestro ocurrido en el negocio conocido como la Esquina del Sabor, dedicado a la venta de carnitas, al ver que en el establecimiento salía humo, el negocio estaba cerrado debido a que descansan los lunes, pero pues el incidente llamó la atención de numerosos curiosos que reportaron esto a las autoridades. El incidente se habría ocasionado por un cortocircuito y no reportó mayores pérdidas materiales. Este es el reporte Wendy desde el puerto de Progreso, saludos desde la redacción de progresoy.com, el periódico del puerto. Gracias, Oscar, saludos, buenos días ahí hasta el puerto de Progreso, se antoja y dar la voltecita al puerto. Son las siete con cincuenta y tres en otros temas.